lección de esta semana, mejor dicho, ya por título Amor para Todos. Y bueno, hemos estado viendo la vida de Jesús, algunos milagros que él hizo. El último que vimos fue el paralítico. Del paralítico. Y estábamos en el test, ¿verdad? Vamos a terminar. Vamos a decir rápidamente, ¿ok? Pongan atención. Y por si perdieron sus respuestas. Recuerden que van a ir contándolos sí y los no. Bueno, la primera pregunta es, ¿trato de ser amigables con todos? Trato de ser amigables con todos. Ya ustedes van a responder si sí o no. Siempre guardo los secretos de mis amigos a menos que sean peligrosos para ellos. Siempre guardo los secretos de mis amigos a menos que sean peligrosos para ellos. La tercera era, trato de actuar exactamente de la misma manera como mi amigo. La cuarta. Siento envidia cuando mi amigo tiene algo que yo no tengo. Siento envidia cuando mi amigo tiene algo que yo no tengo. La quinta. Cuando mi amigo y yo peleamos, arreglamos las cosas enseguida. Sexta. Si pienso que mi amigo está haciendo mal, se lo digo aunque se enoje conmigo. La número siete es, trato de escuchar a mis amigos más que hablar yo de mis cosas. Trato de escuchar a mis amigos más que hablar yo de mis cosas. Profe, sí, porque mis cosas ya me aburren porque yo ya me las sé de memoria. Pero a veces nos gusta contar pues lo que nos pasa. Ocho. Quiero que mis amigos solo sean mis amigos, míos. O sea, no quiero que sean amigos de otros. Nueve. Trato de pensar más en las necesidades de mis amigos que en las mías. Esa es la otra. Esta es la nueve. Trato de pensar más en las necesidades de mis amigos que en las mías. ¿Me gustaba, Proja? Y diez. Soy una influencia positiva para mis amigos. Les ayudo a ser mejores cristianos. Mejores personas, vamos a poner, porque yo sé que algunos no son de la iglesia. ¿Usted sería la discuridad? La diez sería, soy una influencia positiva para mis amigos. Les ayudo a ser mejores personas. Bueno, sus resultados, sus resultados no los van a compartir, ¿ok? Pero debieron tener siete, sí. Siete, sí. Y tres, no. Por uno, Profe. Ok. Pero también por uno. Me faltó uno, no sé cuál fue. Siete, sí. Y tres, no. Con ese resultado, siete y tres, ustedes son excelentes amigos. Bueno, si les hizo falta algo, pues no quiero decir que sean malos amigos, pero hay que tener cuidado. Yo tengo siete, sí, y tres, ¿no? Muy bien. Bueno, les decía, vimos los milagros de Jesús y esto es una evidencia de cómo Él nos ama. No importando nuestro color, no importando nuestra nacionalidad, no importando nuestra estatura, no importando nuestro estatus económico. Entonces, Dios nos ama. Y ese amor se vio reflejado en la cruz, que fue la máxima expresión de amor. Y bueno, vamos a hacer una actividad para comprender un poquito esto. Voy a pedirles que consigan una hojita reciclada. No tiene que ser una hojita blanca o limpia. Puede ser una hojita reciclada. Profe, yo no tengo hoja reciclada, pero aquí tengo una hoja. O una hoja cualquiera. Yo aquí tengo esta hoja. Yo tengo la de la E, la de la mancha de la E, ¿se acuerda? De la letra. Ah, es esa, miren. Con nuestras tijeras, vamos a recortar un... ¿Cómo se dice? Un cuadro. Vamos a recortar una tira. Profe, espérenme, no tengo aquí mis tijeras. Una tira, miren, así más o menos. Les voy a dar un... ¿Cuántas veces la doblé? Mande. ¿Cuántas veces dobló la hoja y la recortó? No, ninguna. Nada más agarré la hoja así y le corté el pedazo. Una tira más o menos así. ¿Cuántos centímetros? No tiene que ser de unos centímetros, pero que sea gruesa. Entonces, así está bien. Así está bien, José. Voy a cambiar de cámara. Bueno, acá está mi hoja, ¿no? ¿Cómo se...? Es que se me fue el nombre de... Se me fue el nombre de esto. ¿Cómo se le llama? Tira. Tira. Una tira, exacto. ¿Cuántos centímetros de ancho? No exactamente. Como de unos... Tres, yo creo, que quede gruesa. Que quede así, gruesita. Muy bien. Vamos a ocupar... Ya sea, que si tienes cinta, cinta. Si tienes pegamento, pegamento, ¿ok? Cualquiera de las dos cosas que tengan es buena. Yo aquí tengo cinta a la mano. Yo también tengo cinta para... Ok. Y fíjense bien lo que vamos a hacer. Les voy a mostrar. Vamos a... Vamos a formar lo que viene siendo un círculo, pero antes de pegarlo, fíjense bien, antes de pegar el círculo, le vamos a dar una vuelta a uno de ellos. Es decir, le vamos a dar la vuelta así y nos va a quedar así como doblado. Voy a repetir otra vez. Vamos a pegarlo los extremos. Vamos a pegar los extremos, pero le voy a dar la vuelta a uno de ellos. Así. ¿Ok? De manera que me va a quedar en esta forma así. Como ven ustedes acá en pantalla. ¿Algo así? ¿Como de cuántos centímetros? Algo así, exacto. Este, Jorge. Ah, de ancho dices. Como de unos tres centímetros. Ok. ¿Y de largo? Es lo largo de la hoja. Ah, ya. Ok. Nuevamente repito la acción. Vamos a pegarlo. Que le voy a dar la vuelta a un extremo. Entonces, una vez que le di la vuelta, voy a pegarlo. ¿Ok? Con cinta, con pegamento. Que quede bien pegadito. Vamos, pero a fin no entiendo cómo hacerlo. Acá repito la acción. Tienes que hacer esto. En lugar de pegarlo así, así como comúnmente lo pegaría, le vas a dar la vuelta a un extremo. Así. Y quedaría así, ¿no? Sí, exacto. Voy a repetir nuevamente la acción. Le di la vuelta, pues. En lugar de pegarlo así, lo volteé, ¿no? O sea, lo... Supongamos que esta es la parte derecha, le puse la parte de abajo. Vamos a suponer que este es el lomo y esta es la pancita. Le voy a poner la pancita para arriba. ¿Ah, sí? Exacto. Y quedaría así, ¿no? Este profe otra vez se me olvidó. Ok. Es más, voy a colorear para que se den cuenta. Pero no sé, no puedo hacerlo. No me queda. Sí, se queda. Miren. Comúnmente haríamos esto, ¿no? Para pegar así nomás. Y me va a quedar un círculo. Acá puse un asterisco y acá puse una cruz. Vamos a voltear, pues, la hojita. ¿Ya? Aquí vamos a pegar. Ya lo entendí. Pero... ¿Así? Ándale, así, Sammy. Ok. Ya pegamos. Nos quedó algo así. Como ustedes ven, así nos debió quedar. Les doy un minutito para los que siguen pegando. Ah, no le diste la vuelta a Ezer. Necesito darle la vuelta. Voy a repetir nuevamente. Profe, ¿nos quedaría más o menos así? Sí. Y el igual que hacemos, nos quedaría así, ¿no? Sí, así queda. Eder, mira. Comúnmente pegamos así, ¿no? Así, la hoja. Ándale, así como la tienes. Pero a uno de los extremos, dale la vuelta. Así. A uno nada más. El otro te va a quedar igual. Vas a pegarlo así. Profe, ¿no? Y te va a quedar así. Parece un moñito. Sí, así es. Ándale, Eder. Y ahora sí, así como lo tienes, pégalo. Profe, también tenemos la parte de atrás, o sea, lo pegué solo de una parte y está que lo suelta. Ah, no, no importa. No, no importa. Si quedó pegado de un lado, está bien. Ah, ok. Ahora, ¿qué, Profe? Muy bien. Los que ya tenemos en círculo, con nuestras tijeras, vamos a cortar justo la mitad. Miren, así como ustedes ven aquí, aquí a la mitad. Nos va a quedar así como, como una alcancía. Ajá. ¿En dónde? ¿En la mitad, Profe? ¿En qué parte? Cualquier parte. Pero que sea la mitad. Aquí, un pedacito. Ahí está. Yo voy a hacer aquí en la parte que como que doblé la hoja, ¿está bien? Está bien. En cualquier parte está bien. Ok. Una vez que ya hice una ranura, un corte, vamos a seguir con nuestras tijeras, así, miren. Así como ven aquí. ¿Qué creen que va a pasar si yo continúo cortando todo acá? Se va a dividir en dos. ¿Qué creen que va a pasar? Yo voy a seguir con la... Se va a dividir en dos. Dice, Kiana, que se va a dividir en dos. Bueno, los demás, ¿qué creen que pase? ¿Qué creen que se va a romper? Aquí sigo, ¿no? Aquí sigo. ¿Sigo? Fíjense, estoy cortando. Estoy cortando. Y voy a encontrarme con la línea que hice acá. ¡Tarán! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, Profe? Yo no... Yo no... Pero, pues, seguimos cortando. Yo estaba haciendo justo, pero no vi dónde estaba. ¿No se salió? Y empezó a cortar esto. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ah, ok, ok. Acá está, miren. No se dividió en dos. Está en TikTok. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? Ahora, ¿qué pasa si yo nuevamente lo voy a hacer? Voy a seguir dividiendo, miren. Voy a cortarlo nuevamente. ¿En qué está? Se va a hacer más grande. Y voy a la mitad por todo lo largo. Se va a hacer más grande. Por todo lo largo, por todo lo largo, por todo lo largo del círculo voy a seguir cortando. Profe, se quedó un círculo casi, casi perfecto. Voy a seguir cortando. Profe, a mí me quedó uno mini. Está muy chato. Uno mini. Profe, entre más cortes, más se va a hacer grande. ¿Y miren? Mire, profe, a mí me quedó así el primero. Voy a seguir cortando, profe. No, es que ya se me enredó a mí. Es donde está pegado, profe. Mira, donde está pegado. Bueno, aquí ya se me enredó. Yo sí fue como la profe hizo un lazo hasta la luna. Ven, aquí, aquí quedaron, aquí sí quedaron, miren, así de esta forma. Pero, entre más seguimos cortando. Más se va a hacer más grande. Más grande se va haciendo. Esto lo pueden comprobar ustedes con su papel. Bien, es lo mismo que pasa con lo que nosotros mostramos. Si tú muestras amor hacia los demás, así como Jesús mostró amor cuando estuvo aquí, cada vez que tú muestras amor, vas a tener más paradas. No podemos dar lo que no tenemos. Eso es muy importante. No se les olvide. Jamás vamos a poder dar lo que no tenemos. Así que, eso es lo que nos enseña esta actividad de los eslabones de papel. Y bueno, les doy un minutito para que terminen y ustedes chequen. ¿Lo vamos a entregar? No, no, eso no. Pero, pero esto es muy divertido. Sí, está padre, ¿no? Y, profe, a mí también ya se me enredaron. Sí, es que se como que se enredan, como son muy largos. Algo así, pero... Pero volví a intentar y... Es que, es que, ¿sabes qué? Hay que ir cortando de un solo lado, Jorge. Tienes que ir a un solo lado, no de los dos lados, porque si cortas los dos lados al mismo tiempo, sí se te va a cortar todo. Es que, profe, en la última, como que se divide, entonces eso no debe quedar así. Queda muy eslabón, ajá, sí, es una cadena. Profe, profe, le tengo que poner algo, un dibujo a la OMA. Espero que le diga un poco todo. No, Ángel. No, gracias. No, profe, ¿tiene más dibujos? Sí, tengo muchos. Bueno. Romanos, ¿qué dice Romanos? Romanos 12.10. Hay que usar nuestras Biblias. Ese es nuestro versículo de la lección. Romanos 12.10. Romanos 12.10. Mi versión dice, dice así. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefieran los unos a los otros. ¿Cómo dice su Biblia? Profe, el mío dice, creo que lo mismo dice. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Ok, es lo mismo. Otras versiones dicen, amense como hermanos los unos a los otros. Dándose preferencia y respetándose mutuamente. Y bueno, ese es nuestro versículo el día viernes. Vamos a repetirlo. Ándale así, Ángel. Nada más hay que recordarlo. Profe, el día viernes, el día lunes. No, el día viernes vamos a continuar con el mismo versículo. Ah, ok. Que nos toca Biblia. Muy bien. Y bueno, vamos a hacer una actividad donde todos van a participar. Ya sea que lo compartas en el chat tu respuesta. O abras tu micrófono, ok. Y el título es amor en acción. Y ustedes me van a decir cuál es la respuesta correcta. Yo les voy a decir unas declaraciones. Les voy a dar opciones. Y ustedes me dicen cuáles las opciones son las correctas. El buen samaritano es mi personaje. ¿Cómo mostró amor el buen samaritano? Inciso A. Les voy a dar los incisos. Les voy a dar tres posibles respuestas. Y ustedes me dicen cuáles. Entonces, inciso A, le dijo al herido que lo quería. Inciso B, no lo lastimó. O inciso C, dio de su tiempo y dinero para ayudar al herido. Inciso C. Correcto. El inciso C, dio de su tiempo y dinero para ayudar al herido. Y eso ustedes lo encuentran en Lucas capítulo 10, versículo 30, 35. Y bueno, la siguiente. María de Betania. Edelcito, si me ayudas con tu micro, mi amor. María de Betania. Inciso A. ¿Cómo mostró amor? Inciso A. ¿Lavó los pies de Jesús con perfume? Inciso B. ¿Se compró un regalo para ella? O inciso C. ¿Se preocupó por lo que dirían los demás? Inciso A. Inciso A. No, 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 no. Inciso A. Inciso A. Lavó los pies de Jesús con perfume. Dice el relato que ustedes encuentran en San Juan capítulo 12, que toda la habitación se llenó del aroma. Me imagino que sí ustedes de repente usan perfume o todavía no usan perfume. Sí, sí. Perfume para bebés. Perfume para bebés. Sabe bien rico. Pero huele bien rico. No, no, porque mi mamá me los pone todavía. Yo tengo como cuatro perfumes allá y me echo así. Y huele todo mi cuerpo. Bueno, los perfumes son pues, cuando son mayormente de olores así fuertes. Pues porque hay olores suavecitos, así que casi no huele mucho, pero olores fuertes, pues sí, todo el mundo sabe. Por ejemplo, los de bebés sí tienen olores muy suaves y huelen muy ricos. Exacto. Exacto. Siguiente. El niño que da su comida a Jesús. Inciso A, ¿cómo mostró amor? ¿Abrazó a Jesús? Inciso B, ¿dió su comida para ayudar a otros? O, inciso C, le dijo, te quiero mucho. Está muy fácil decirlo. Inciso B. Inciso B. Inciso B. Inciso B. Inciso B. Exacto. Este niño, ¿qué llevaba? A ver, ¿quién recuerda qué llevaba el niño? Pezcado y pan. Dos peces y cinco panes. Dos peces y cinco panes. Dos peces y cinco panes. Ese relato lo encuentran en San Juan capítulo 6. Era dos y tres, ¿no? No, eran cinco panes y dos peces. Sí. Cinco panes, a ver, San Juan 6. ¿Saben que siempre yo me confundo con cuántos panes y cuántos peces harán? Sí. Cinco panes y tres peces. Me lo he prendido. Dos. Doce. Dos peces y dos cinco peces. Ah, sí. Dice, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pecesillos. Muy bien. Cinco y dos. Y bueno, vamos con el último. Jesús lava los pies de sus discípulos, que fue como la última cena con sus discípulos. ¿Cómo mostró amor? Esperó que viniera un siervo, inciso A. Inciso B, mandó a uno de sus discípulos a que lavar los pies de todos. O inciso C, lavó los pies de todos sus discípulos. Inciso C, inciso C, inciso C, inciso C. No, ve, al título lo dice. Inciso C, inciso C, inciso C, inciso C. Lavó en los pies de sus discípulos. Y bueno, estos son algunos ejemplos de cómo mostrar un amor. Y hay muchos más. Hay muchos más. A ver, por ejemplo, el personaje de David. ¿Alguna demostración de amor que hizo, David? Orando. ¿Por qué no? Preyendo, 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 preyendo. Ola. No, mandó a matar a todos. No, eso no es una demostración de amor. Ola. 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 Exacto. Eso sí es una demostración de amor. Salvó al pueblo de Israel. Estuvo dispuesto a entregar su propia vida porque bien, David sabía que Dios estaba con él. Y aceptaba su voluntad. Entonces, aceptar la voluntad de Dios es esperar que no siempre las cosas van a salir como nosotros querramos. A veces cuando oramos o cuando queremos que Dios haga su voluntad, queremos que haga nuestra voluntad. O sea, lo que nosotros queremos. Y no siempre es así. También es el de Moisés, profe. Moisés. ¿Cómo mostró amor Moisés? Sacando el pueblo de Egipto. Obedeciéndole, ¿verdad? Liderando al pueblo tan rebelde. Profe, le digo yo cómo me empeño y cómo me hecha agua para. Igual, profe, liberando al pueblo de la ciudad. ¿Cómo te echas agua, Fernando? Con esto. Esto se debe. Con atomizador. Para el cabello. ¿Verdad? Porque así mojándome no puedo. A ver si se me hace antes de salir de vacaciones. Verte con ese cabello corto. No, no. Se ha encantado. Se lo va a ver como necesito. Bueno, gracias.